¿Es en serio? Giras, acá. Bájate. ¡Órale, bájate! ¿Eh? Ponte en eso de la escuela. ¿Por qué te valió? Se lo dejó, él me invitó. ¡Ah, no me digas! Sí, es mi culpa, Rosario. Tuvimos el tiempo para hacerlo y como mi papá siempre me decía, mijo, el que no aprende a manejar temprano no aprende nunca. ¿Nunca te dijo que los niños van a la escuela? Sí, sí me dijo. ¿Y luego? Pues fui y aprendí a manejar. Pues sí, pero es su primer día de clases y va a llegar tarde. Yo no soy el papá, Rosario. No tenía por qué saberlo. Ah, bueno. No te metas en su educación. ¡Órale, apórate el uniforme! ¿Me dejan llevarlo? No, pues claro que me vas a llevar. ¿Qué crees que me vayan burro o qué? Ven a apórate el uniforme rápido. Eric. ¡Ándale! Bueno, muy... ¿Está chile? ¿Te gusta? Sí, bueno. Me la consiguió Gabriel, me quedas que cuare. Parece que es una pieza única. No hay más que invaluable. Tiene muchos años, más que Aurora realmente. Me gusta. Muchas gracias. 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 ¿Vos tenés la de la escuela? ¿Por qué te valió? Se lo dejé, él me invitó. ¡Ah, no me digas! Sí, es mi culpa, Rosario. Tuvimos el tiempo para hacerlo y como mi papá siempre me decía, mi hijo, el que no aprende a manejar temprano no aprende nunca. ¿Nunca te dijo que los niños se van a la escuela? Sí, sí, me dijo. ¿Y luego? Pues fui y aprendí a manejar. Pues sí, pero es tu primer día de clases y va a llegar tarde. Yo no soy el papá, Rosario, no tenía por qué saberlo. Ah, bueno, no te metas en su educación. ¡Órale, aporté el uniforme! ¿Me dejan llevarlo? No, pues claro que me vas a llevar. ¿Qué crees que me vaya en burro o qué? ¡Van a aporté el uniforme rápido! Erick. ¡Ándale! Bueno, muy bien. ¿Está chulia? ¿Te gusta? Sí, bueno. Me la consiguió Gabriel en Azkicuari. Parece que es una pieza única. No hay más que invaluable. Tiene muchos años más que Aurora Ramírez. Me gusta. Muchas gracias. ¡Hasta laña! ¡Mira más, gente! ¡Mi corazón tontente! Ya lo sabes. Aquí no gobiernan, se derrama la gota en la pasión, en forma de sangre roja, como el mismo corazón. Aquí no gobiernan, se derrama la gota en la pasión, en forma de sangre roja, como el mismo corazón. Aquí no gobiernan, se derrama la gota en la pasión, en forma de sangre roja, como el mismo corazón.